¡Muy buenas chicos y chicas! Y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es una experiencia corta de horror llamada Never Leave Your Home at Night. Y para que lo entendáis en básico, hay alguna presencia que nos acecha al final del pasillo. No quiero destriparos demasiado, solo os diré que este juego rompe la cuarta pared de una manera bastante espectacular. Y tiene unos puzles que son bastante intrincados. Pero lo mejor de todo es su final. Lo dicho, este juego lo tienes disponible en Ichio. Y lo que vas a ver a continuación es todo su gameplay. Y nada más chicos, os quiero mucho. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!